Cuba Información Buenos días, estamos en el proceso electoral venezolano. Sí. ¿Crees que este proceso electoral es importante para la democracia venezuela? Importantísimo, súper vital, súper necesario, ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque es la única forma de que podamos realmente expresar nuestra voluntad y sobre todo demostrar al mundo entero que nuestro país, en medio de tantas circunstancias y tantas dificultades, tiene una vocación democrática y tiene el empeño, a pesar de todo y contra todo, de votar. Hoy he venido desde el país, desde Guipúzcoa, aquí a votar porque me parece importante y Maduro tiene que saber que me ha costado un montón dar este voto por la distancia, pero tengo que votar porque me siento venezolana y tengo que compartir y animar a los demás que voten. Bueno, es importante votar, pero para como está la situación en mi país, de verdad que no sé qué decirle porque todos sabemos que el CNE está comprado. He venido a votar porque hay elecciones en Venezuela y creo que, bueno, la oposición lo hace tan mal, tan mal, tan mal, y me da un peligro tan grande para Venezuela que he preferido dejar claro que no estoy con la oposición. He votado a Maduro, como voto siempre, al chavismo, porque es lo que da espíritu al pueblo no venezolano, al pueblo sudamericano. Que se vote y que vengan todos a votar, opositores y chavistas. ¿Y cómo ves el futuro de Venezuela? Lo veo muy bien si dejan de agredirla. Lo veo fantástico, la verdad. Ejemplo para el mundo.